Muy buenas chicos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a traer 10 ideas que a mí me sirven para mantenerme conectada espiritualmente en esos días o en esas épocas en las que vamos realmente a mil y tenemos muy poco tiempo para dedicarnos a nuestra espiritualidad o tenemos muy poca energía para hacerlo. Creo que el tema de la espiritualidad es importante que forme parte de nuestro día a día, de nuestras rutinas y que no solo sea algo de momentos puntuales y que al final nos rinde mucho más. El tener pequeños gestos que nos acerquen a ella de una manera frecuente, aunque no tengamos el tiempo o la energía de profundizar demasiado, a que no hagamos nada en nuestro día a día y luego un día sí hagamos un superrito que nos haga sentir muy conectados, pero al final lo que nos va a ayudar es en nuestro día a día. Así que lo suyo es encontrar pequeños actos que nos hagan sentir conectados. Y estos que os traigo son los que más me sirven a mí. Así que por eso esto va a ser completamente subjetivo, pero espero que os sirvan. En primer lugar, observa tus sueños. Incluso cuando no tenemos tiempo de hacer nada absolutamente que nos parezca mínimamente espiritual, nuestro proceso de dormir y soñar es intrínsecamente por lo que es espiritual. Así que todas las noches hay un espacio para nuestra espiritualidad. Los sueños nos pueden hablar de procesos internos, de procesos inconscientes, que conocerlo ya es algo espiritual, es conocer a nuestro espíritu. Pero también pueden traer mensajes de esos espíritus que hay más allá, pueden ser premonitorios y en fin, son muy importantes. Y en mi práctica, ya lo sabéis, son súper importantes. Así que aunque no tenga tiempo para interpretarlo, sí que me paro al menos un momento a recordar qué es lo que he soñado. Y a sentir un poquito las vibes que me da, de por dónde va, pues muchas veces nos va a delatar cosas de nuestro mundo interno que tenemos que saber. Muchas veces, por ejemplo, tenemos sueños de ansiedad y no nos estábamos dando cuenta de lo ansiosos que estamos. Nos damos cuenta cuando evaluamos esos sueños. Decimos, hostia, no estaba siendo consciente de todo lo que tengo por dentro. Y eso nos puede permitir dirigirnos a ese problema. O muchas veces, a través de los sueños, recibimos algún tipo de mensaje que nos da ánimo, consejo o lo que sea para enfrentar lo que tenemos que enfrentar en nuestro día a día o en esa época. Dos, un momento de paz por la mañana, siguiendo con las cosas que hago por la mañana. Aunque tenga mucha prisa, aunque no tenga tiempo de hacer mi rutina, que normalmente sí que tengo tiempo, pero bueno, pongamos que tuviera que irme a trabajar fuera. Dos minutos o un minuto o nada, realmente tomarse un segundo para no coger el móvil lo primero, apagas despertador y no cojas el móvil, no te pongas a mirar las redes. Simplemente ser consciente de que tú eres tú, de que estás aquí, de que te has despertado, de que tienes un nuevo día por delante. De mirar por la ventana y en lo personal, yo cuando hago este proceso de autoconciencia y miro por la ventana, lo que hago muchas veces es agradecer. No una gran lista, es que siempre agradezco por lo mismo. Simplemente gracias por tener a mi familia, que mi familia esté bien, que mis seres queridos estén bien y que yo también esté bien. Muchas gracias por las oportunidades que tengo, muchas gracias por tener un hogar que me ampara y donde puedo estar segura y en paz. Y ya está, pero simplemente me gusta ser consciente cada día de las cosas buenas que tengo y de lo que es realmente importante. Porque eso me hace coger mucha perspectiva, sobre todo en momentos donde estoy pasando por una mala racha o estoy especialmente negativa. Y no tío, eso me hace coger mucha conciencia. Sé que suena muy luz y purpurina, pero es que es la verdad. Luego para otras cosas soy muy darks, pero agradecer jamás esta de más. Número 3. Medita al menos 2 minutos. 2 minutos es súper asequible hacerlo al día. Yo luego por la mañana, por la mañana de hecho no hago 2, hago 5. Que aún los días que me da pereza 5 minutos se pasan rápido, pero es que no hace falta ni eso. Con 2 minutos es suficiente. Si no tienes tiempo por la mañana antes de dormir. Pero yo lo hago también a lo largo del día. Sobre todo cuando noto que a lo mejor he estado como muy obcecada con una cosa o muy concentrada y me noto cansada mentalmente. O he sentido alguna emoción intensa que me ha como desestructurado, me ha desviado de mi centro. 2 minutos, me lo pongo en el móvil, un temporizador de 2 minutos. Me quedo sentada, respiro y me centro esos 2 minutos. Y me vale bien porque simplemente te da el espacio de que vuelvas un poquito a tu centro. Y muchas veces de que proceses y escuches qué es lo que te está pasando en ese momento. Te permite también conocer tu discurso interno que luego para otras prácticas espirituales, por ejemplo de mediunidad, está muy bien conocer cómo suenas tú internamente para distinguir cuando suena algo externo dentro de ti. Y es que para mí meditar es dar un pequeño espacio a que mi espíritu se exprese y a estar en contacto con él y con quien soy de verdad fuera del ajetreo de nuestra rutina y de nuestro día a día y de esos problemas. Número 4, observa la naturaleza. Si puedes ir a pasear a un parque o al bosque o al campo o a la playa, pues estupendo. Pero si es un día especialmente ajetreado que no tienes tiempo, en el camino de ida al trabajo, por la ventana, donde sea, si puedes ver un árbol, si puedes ver un pájaro, si puedes ver el cielo, si puedes sentir el viento o puedes sentir el sol en la piel, date un momento solo para observarlo y para darte cuenta de que existe mucho más allá de ese ajetreo y existe esa naturaleza que al final es mucho más grande y mucho más profunda que nuestro mundo humano. Y eso se puede observar en las cosas sencillas, como puede ser un árbol o como puede ser un pájaro. A mí me gusta mucho porque, por ejemplo, veo un pájaro y estoy yo ahí toda con mi movida y me lo quedo mirando y digo, hostia tío, yo aquí obcecada con lo mío, con unas movidas y unas historias, y ese pájaro está ahí tan tranquilo que lo único que quiere es buscar algo de comer y ya está, y tener un refugio y eso es lo más importante y es que eso también es lo más importante para mí. Es lo más importante para todos. Y de nuevo eso me hace coger perspectiva, además de que la naturaleza para mí es la fuente de la sacralidad, es lo divino y a través de ella yo me encuentro espiritualmente conmigo y con ese todo. Número 5, agradece tu comida. Cada vez que vayas a comer, no hace falta bendecir la mesa a la que si fuéramos cristianos, pero no está mal hacerlo realmente, simplemente pararnos un momento a pensar, esto que tengo aquí delante no sale en el supermercado, es algo que ha estado vivo y algo que ha muerto para que yo pueda vivir gracias a él, yo pueda absorber esa energía vital gracias a él. Es súper importante y sobre todo como animistas, como animista que soy yo, me gusta tomar conciencia de que lo que hay en mi plato ha sido un ser vivo y es un honor poder alimentarme de él. Que no lo veo desde un punto de vista de paz y amor y de esto, ¿no? Creo que la naturaleza es salvaje y se devora a sí misma y dar muerte para alimentarte. Es absolutamente inevitable, seas el animal que seas, pero precisamente ser consciente de eso. Así que nada, al comer o antes de comer, tomar conciencia de ello y dar gracias. Gracias a esos espíritus, yo en lo personal doy gracias a esos espíritus, o gracias a quien tú consideres que te ha dado esa comida. Número 6. Convierte tu ducha en algo ritual. Si no tienes tiempo, por ejemplo, para hacer un rito de limpieza más profundo y te duchas todos los días, o cuando lo hagas, aprovecha la ocasión para involucrar algún pequeño acto de limpieza en ello. De limpieza espiritual, quiero decir. Tanto puede ser simplemente tomar conciencia de que el agua que te cae te limpia también energéticamente, o yo lo que hago es que tengo tinturas de plantas, las echo en un cuenco, entonces es súper rápido porque ya lo tengo preparado, no tengo que hacer una infusión, ni una decoción, ni nada. Tintura en un cuenco, me lo meto conmigo en la ducha y cuando termino de duchar me lleno el cuenco de agua donde está ese poquito de tintura y me lo echo por encima, centrándome en lo que estoy haciendo y ya está. Número 7. Relacionado con esto, haz algo de limpieza espiritual muy rápido en tu espacio. Lo suyo es que en algunas ocasiones hagamos una limpieza más a fondo. Cuando hacemos limpieza, por ejemplo, física a fondo, y que se hará, pues yo que sé, una vez a la semana, pues esa vez también hacer una limpieza energética más a fondo. Pero en el día a día, igual que mantenemos nuestro espacio limpio y ordenado, haciendo un poquito lo mínimo, lo básico, también podemos hacer lo mismo energéticamente. Eso también nos ayuda a mantener el espacio y a que no se acumule mucho esa energía un poco turbia, sobre todo en momentos en los que estamos muy agobiados o estresados o con el humor un poco rari. Así que con tu método de preferencia, yo uso mucho tema de inciensos para esto. Que no tienes tiempo de ir pasando ese saumerio o ese incienso por todos los rincones y tal. Bueno, pues ponlo ahí, que vayas sacando humo y ya está, es que es mejor eso que no hacer nada. Así que estamos hablando de actividades espirituales de bajo mantenimiento, pues ahí lo tienes. Más fácil que eso, evidentemente es lo que decimos, ¿no? Algo así, con tan poca dedicación, no suple un trabajo más potente en el que tú involucres más energía y que sea más exhaustivo. Pero bueno, algo hace, mejor que nada. Número 8. Dedicar un momento simplemente a que me dé el sol de manera consciente. 5 minutos. Yo tengo el problema de que como trabajo en casa, muchas veces, sobre todo ahora en invierno, cuando termino de trabajar no he salido ni un momento. Y cuando ya por la tarde estoy libre, se ha ido el sol. Entonces a la hora que hago mis 10 minutitos para desayunar en el descanso, me he acostumbrado a salir al jardín y que me dé el sol. Porque es que es importantísimo, es por un tema de salud, pero no solo de salud, sino que el sol nos recarga energéticamente, sobre todo ahora en invierno. Es que literalmente nos da vida. Entonces yo es que me dé el sol y siento como mi batería energética también hace... y bueno, se sube. Luego en verano lo voy rehuyendo cual vampiro. Pero bueno, ahora en invierno es muy importante y a mí me va muy bien. Creo que antes he hecho un 8, que era un 9. Bueno, 9. Desconecta de la tecnología. Es que esto lo digo siempre en todo vídeo que hago de este rollo. Desconecta de la tecnología. Es que es verdad. Y es que yo misma me tengo que aplicar el cuento porque es que despegarme del móvil me cuesta tanto. Pero literalmente, contra más enganchada al móvil estoy, menos espiritual me siento. Es que me consume completamente. O sea, me desconecta completamente de mi esencia, de quién soy, de las cosas que me gusta hacer más allá del móvil. Es infernal. Así que cuando siento que estoy un poquito desconectada a nivel espiritual o si quiero sentirme en mi día a día o en mi rutina mínimamente espiritual cuando no tengo mucho tiempo para dedicar a estas actividades, como mínimo un buen rato sin móvil, un buen rato sin tecnología, escuchándome a mí, estando en el altar a lo mejor o lo que sea, o simplemente mirando el mundo que me rodea. Y eso me hace estar mucho más conectada con mi espíritu, con mi esencia y con quién soy. Y número 10. Enciende el altar de noche. A mí me pasaba antes que encender el altar, si no iba a hacer un trabajo en él, de hablar con esos espíritus o de dar alguna ofrenda o tal, me sabía como mal porque me parecía como no dedicarle lo que se merece. Pero luego me he dado cuenta de que realmente es lo que decimos, es mejor hacer eso que no hacer nada. Es mejor encender las velas del altar, aunque no me quede en el altar hablando o yo qué sé, o haciendo nada, a ni siquiera encenderlas y pasar del altar y pasar de esos espíritus completamente. Entonces, que no tengo energía para hacer nada, enciendo las velas que su luz ya es una ofrenda de por sí, ya es un pequeño gesto o acto de os tengo en consideración, ya es algo que me conecta a mí con mi espiritualidad, y ya está. Y procuro que eso sea todas las noches, aunque haya noches que esté agotada. Las enciendo en el ratito que me pongo el pijama y me meto a la cama. Y ya está. Y bueno, chicos, pues espero que os haya gustado este vídeo, que os hayan servido estas ideas. Sé que no son las cosas más profundas del mundo, pero es lo que decimos. Al final son estas cosas de bajo mantenimiento, pero que podemos hacer en nuestro día a día, lo que nos mantiene en nuestra línea, lo que mantiene presente esa espiritualidad en nuestra rutina. Y es también lo que nos da fuerza para luego poder hacer cosas que sean un trabajo más profundo o más exhaustivo. Os recuerdo que tengo un Patreon donde escribo y tengo un podcast y hago vídeos exclusivos sobre temas de espiritualidad, brujería, hechicería, trabajo de sueños, un montón de temas. Solo son tres euritos al mes. Y os lo dejo por aquí abajito por si le queréis echar un vistazo. Muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos pronto. Gracias por ver el vídeo.